¿Qué onda Masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy, pues estoy cumpliendo 25 años, 25 añitos, y pues aquí tenemos un pedacito de pastel, una rebanada, la coquita, la clásica coquita, y cacahuate de bolo que dan en las cantinas, no pregunten por qué lo sé, me contaron. Entonces, de manera simbólica, quiero echarme un pastelito aquí con ustedes, platicando un poco de lo que se siente cumplir 25 años, así que nos platiquemos un rato. Pues bueno, se siente chido cumplir 25 añitos, ¿no? Porque pues, como que vas cambiando poco a poco, ¿no? O sea, conforme más cumples años, conforme más vas creciendo, dejas de ser la persona que eras. O sea, a lo mejor la esencia continúa, ¿no? La esencia de quien tú eres continúa, pero en sí vas cambiando poco a poco. Porque la verdad les puedo decir que la persona que yo soy hoy en día no se compara casi en nada a la persona que era yo hace un par de años, a no nos vayamos muy lejos, tal vez a mis 22, a mis 20 años, ¿no? Más que nada lo que va cambiando son tus pensamientos, ya no haces lo mismo que antes, ya lo piensas dos veces, tres veces, te importan otras cosas, ¿no? Como dice el meme, y es cierto, sabes que estás creciendo cuando empiezas a fijarte más en comprar trastes, ¿no? Porque es cierto, o sea, tú vas a una tienda y pues antes comprar trastes te valía cacahuate, pero ahorita ves unos vasos, unos platos y dices, no mames, están bien padres, ¿no? O sea, ahí te das cuenta y que tus gustos y que tus preocupaciones son otras, ¿no? Prácticamente como que te vas volviendo más consciente, ¿no? Tal vez si tú estás en una edad como entre 15, 14, pues entre más años vayas cumpliendo, tal vez tus 20, pues tu pensamiento sea de rebeldía, ¿no? Como de que no respetar las reglas, prácticamente esa etapa yo ya la pasé y es muy divertida, es muy problemática, te deja malos sabores, ¿no? Inclusive a veces te vas a arrepentir de muchas cosas que vas a hacer, con las cuales pues yo también me arrepiento de muchas cosas que hice, pero que la verdad al final de cuentas son cosas que nos definen como persona hoy en día, o sea, nosotros no seríamos las mismas personas que somos ahora si no hubiéramos cometido esos errores, un poco de coquita rica, deliciosa. O sea, porque como diría el maestro Yoda en la película 8, que creo que fue lo mejor, esa frase, ¿no? De que el fracaso del mejor maestro es, y es cierto, ¿no? O sea, los errores prácticamente son lo que nos definen como personas y nos hacen mejorar día con día, ¿no? Crecer es prácticamente eso, físicamente vas cambiando, ¿no? Tu rostro ya no se parece al de antes. Posiblemente tu cuerpo tampoco, te pones más mamadísimo, más marranísimo, como sea. A veces me pongo a pensar que debería ser chido quedarse en una etapa en la cual tú disfrutas, ¿no? Porque llega cierto momento en el cual a veces recordamos cosas muy chidas y decimos, puta, ojalá el tiempo quedara detenido y ahí viviera yo por siempre, ¿no? En ese recuerdo feliz que tuve en mi infancia, en mi adolescencia, con mi familia, con mi novia, no sé. Pero pues son cosas que no suceden, ¿no? Que solo están en nuestros pensamientos. A lo mejor muchas etapas muy bonitas ya pasamos, pero ahora vienen otras etapas muy chingonas que dependen de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, que se logren, ¿no? Porque ahora, al menos en la etapa en la que yo estoy, en mi edad en la que yo estoy, pues yo siento que las cosas dependen a como yo las haga, ¿no? O sea, dependen de mí que me vaya bien o que me vaya mal, ¿no? Porque ahora pues ya es el momento en el cual dejo de depender, o deja de depender mi futuro de mis padres, ¿no? De mi mamá, de mi hermana y más de mí mismo, ¿no? De como yo me mueva y de como yo haga las cosas. Es parte de crecer, Timmy. Se siente feo, porque sientes como la responsabilidad ya va creciendo, va aumentando. Como les digo, es como que abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos a cosas las cuales no te fijabas antes. Como por ejemplo, antes no me fijaba en los gastos de la casa, ¿no? A mí me importaba tres pepinos, lo que se gastara. Yo siempre era una persona que gastaba mucho. Y para mí, vivíamos súper bien y no teníamos complicaciones. Ahora, ya sé cómo estamos económicamente, ¿no? No estamos bien, no estamos mal. Vamos tablas, vamos en línea. A veces sí tenemos, a veces no tenemos. Te haces más consciente, o sea, ya piensas más a las cosas, ya lo había dicho. No te atreves a hacer cosas que te atreverías antes. Ya sabes que tu cuerpo no es el de antes. O sea, tu cuerpo inclusive ya te marca un alto. Cosa que no pasaba antes, ¿no? Por ejemplo, el otro día le contaba a ella una persona que yo, este, haciendo headbanding, escuchando música, y haciendo como que tocaba la guitarra, casi me chingo la espalda. Inclusive tuve dolor de espalda cinco días. O sea, cosas que no pasaban antes. Solo por andar pendejeando, escuchando música. Entonces, es un poco triste, es un poco triste darte cuenta que, pues sí, ya vas pa' viejo, ¿no? O sea, no sé. El tiempo se te va más rápido, ¿no? A mí me dijeron que a partir de los 18 años el tiempo se te va mucho más rápido. Y sí, creo que sí es cierto, ¿no? O sea, los días se van como el agua entre las manos, ¿no? A veces sientes que te estás quedando en muchas cosas, que se te acaba el tiempo, pero la verdad hay que disfrutar la vida porque está bien tener metas, está bien hacer las cosas, está bien, perdón, querer cumplir tus sueños, pero por cumplirlos nunca dejes de vivir tampoco, ¿no? Disfruta tu vida, disfruta tus días, porque igual no sabemos cuál va a ser el último, ¿no? Y cómo va a ser. Así que... Disfruten cada día, cada instante. Hoy estábamos comiendo y mi mamá me dijo, hijo, este es tu cumpleaños, te amo mucho, aquí está tu comida que tú querías, no va a haber regalo este año, pero pronto va a haber algo, ¿no? Y mi cuñado dijo, ¿qué más quieres que esta cena, esta comida? ¿Qué mejor regalo? Y es cierto, yo lo he dicho, ¿qué mejor regalo que al estar con tus seres queridos en una comida, en un momento que va a ser inolvidable, porque el día en que ya no estén, o el día en que ya no estemos, ese va a ser un bonito recuerdo, ¿no? El día en que en mi cumpleaños comemos hamburguesas, escuchando música, platicando y riendo, ¿no? Eso es invaluable, máster, así que... como disfruten, ¿no? A sus seres queridos, a sus familiares, a sus personas favoritas, porque es lo chido de vivir, ¿no? A veces no nos damos cuenta de eso, por estar buscando o deseando otras cosas, ¿no? Como la fama, como de sus personales, de sus carnales, de sus económicos, pura vanidad, Y la verdad, yo les puedo decir que con mi corta experiencia, porque experiencia en la vida no tengo nada, eso no es la vida, ¿no? Tampoco les digo que se quieren a vivir en sus casas con sus familiares todo el tiempo, ¿no? Obviamente no. Pero disfrútenos lo más que puedan. Sí. Así es. Crecer es culero. Sí. Pero se tiene que hacer, porque se tiene que hacer. También. La vida se está poniendo cada vez más difícil. Sí. Hay que echarle huevos. También. Porque nadie nos va a sacar de la problemática más que nosotros. Y si tenemos hijos, puñalada. No. Así que, maestros míos. Está muy bueno el pastel, está muy buena la coca, los cacahuates de bolo, son lo máximo. Maravilloso, maravilloso. 25 años del máster. Bien vividos, bien vividos. Pasado cosas muy chidas, he pasado cosas muy coleras. Me he sentido orgulloso de mí mismo. Me he sentido avergonzado de mí mismo. Me he sentido miedo de mí mismo. He sentido que he podido dar más. Pero, pues, bueno. Aún. Aún, este. Hay tiempo. ¿No? Dicen que Dios. No. El ser humano. Dios inventó la eternidad. Y el ser humano fue el que inventó el tiempo. ¿No? Algo así. No, no recuerdo. El chiste es que tenemos todo el tiempo del mundo. Ojalá tengamos la licencia suficiente. O sea, la vida suficiente, pues, ¿no? Para lograr lo que queremos. Nunca dejen de pelear por sus sueños por más. Por más dura que se ponga la situación. Pero nunca dejen de vivir tampoco. Siempre hagan caso a sus padres. Ellos saben por qué les dicen las cosas. No. Yo lo entiendo ahora. Yo era igual que ustedes. Aunque decían, no. Tú me lo dices para que. Para que yo no salga. Tú me lo dices porque me quieres ver encerrado. Tú me lo dices porque tú eres aburrido. Tú me lo dices porque no me quieres ver triunfar. Tú me lo dices. Y lo que gané fue una miseria terrible, máster. Se los juro. Se los juro. Las malas amistades. Los vicios, ¿no? Si ustedes beben. Con mucha moderación. Nunca lo hagan por desamor. Por querer sentirse mejor. Porque a partir de ahí. Con todo respeto. Ya se fueron a la birch. ¿No? Van a acabar mal. Háganlo por. Pues si lo hacen por cotorrear con sus compas. Dios, tres. Está chido. Cuidado. El trago no se va a acabar. Los vicios no se van a acabar. Pero mejor si no lo hacen. Siempre hay que tener. Las metas. Y los sueños. La vista. Y luchar por ellos. Porque si no. Vamos a ser gente frustrada. Gente infeliz. Y no hay que ser así en la vida. Porque vivir infeliz. ¿Para qué vivimos? Hay que hacer las cosas con amor. De buena gana. Que no lo hagamos. Si hay que ayudar. Hay que hacerlo de corazón. No esperando algo a cambio. Así que pues bueno. Masters. 25 añitos. De vida. Del buen Master of Collection. De su amigo Ángel. Así me llamo yo. Por si no lo sabías. Me llamo Ángel. Estuvo rico el pastelito. No mames. Las hamburguesas que se preparó. Mi camala. Estaban de poca madre. Oh yeah. Pero bueno. Hasta aquí el video. Del día de hoy. Estuvo poca madre. La plática. ¿No? Creo que. En vez de platicar. Fue como una puteada. Fue como una terapia. Una teraputeada. Del Master. Aquí hablando de la vida. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que. Soy un. Simple humano. Que ha fracasado mucho. Que se está levantando. Y que pues. Quiere verlos bien. ¿No? O sea. Por eso les digo. Que no lo hagan. Que lo eviten. Porque ya pasé por ahí. Por ahí. Pues me fue de la verga. Así que pues. Tengo 25 añitos. Soy viejo ya. Buen gozazo. Pero bueno. Cuídense la chido. Este es viernesito. Sabadito. Dominguito. En cuarentena. Quédense en sus casas. No salgan. No anden comprando. Muñecos en el tianguis. No anden saliendo. Pues bueno. Un saludo a todos ustedes. Sus familias. Cuídense. Dios los bendiga. Ahí nos vemos. Un saludo. Muy grandote. A toda la banda. De verdad que sí. A todos mis masters. Los quiero mucho. Ustedes son los que tienen el canal así. A tope. A tope. De verdad. De verdad. Gracias. Tengan hasta la próxima. Ahí nos vemos. Vanita mis hermanos. Salud por este canal. Salud por ustedes. Por sus familias. Y porque haya mucho Master of Collection. Por muchos años más. Con un canal. Creciendo y creciendo. Bye. Bye.